estoy aquí donde tengo estas dos filas en el color marrón y aquí vamos a trabajar fíjense, así hemos venido trabajando para que no se confundan, esta es la parte de atrás aquí en estas dos filas vamos a trabajar de la siguiente manera, en este agujerito vamos a poner 1 y 2 puntos, en el siguiente igual 1 y 2 puntos, aquí 1, 2, 3 cadenitas regreso, regreso desde este punto, vamos a regresar, regreso con puras varetas toda esta fila, toda esta fila, toda esta fila hasta llegar a este punto porque aquí ya tengo en estos agujeros estas dos varetas, hasta este punto, muestro cómo es que estamos trabajando la parte de la pierna, habíamos hecho, habíamos hecho 2 filas con varetas aquí justamente al medio solamente 2 filas, en la parte de atrás habíamos puesto 3 filas al medio, 3 filas, luego hemos trabajado, trabajado la parte de la pierna, ida y vuelta agarrando justamente estas filas que habíamos puesto, agarrando, entonces desde este punto a este punto estamos trabajando, voy a para que ustedes puedan comprender un poquito mejor cómo es que estamos trabajando, desde este punto a este punto sin cerrar, ida y vuelta sin cerrar, estamos trabajando la parte de la pierna aquí sin cerrar, aquí tengo fíjense los marcadores, bien entonces ya aquí tengo 2 filas en la parte de la pierna sin cerrar, 1, 2, 3 cadenitas, coloco 3 cadenas y regreso, esta sería mi tercera fila, esta sería mi tercera fila, si ustedes desean que esta parte quede un poco más cerrada pueden reducir un punto al empezar y un punto al terminar, yo voy a reducir los puntos y ustedes lo van a ver cuando yo esté cerca de terminar la parte de la pierna vamos a reducir, ahora no voy a reducir porque quiero que esta parte me quede ancho, en la parte de la pretina si vamos a reducir unos puntos, entonces aquí esta es mi tercera fila, esta es la tercera fila con vareta, son 5 filas en total que tengo que tener con este color, 5 filas en total, esta es la tercera fila, me faltarían 2 filas más, eso quiere decir que yo tengo que seguir tejiendo, tejiendo hasta llegar a este punto, ida y vuelta hasta tener 5 filas, y les muestro estas 5 filas que tengo en esta parte, que ya es la parte de la pierna, 5 filas ida y vuelta, recuerden que aparte le hemos hecho un puentecito, esto es lo primero que hemos trabajado este puente, luego hemos puesto filas, filas con el color marrón, con el mismo color, filas con varetas, pero cogiendo justamente este pequeño puente, fíjense que estas filas no las cerramos porque la abertura de este mameluco está en las piernas, entonces no lo he cerrado, son filas idas y vueltas, 5 filas cambiando el color, recuerden que las reducciones lo vamos a hacer llegando casi a la pretina, en la parte baja de la pierna, vamos a reducir, ahora no, entonces aquí, aquí voy a coger, voy a amarrar mi hilo en color amarillo, en este color y vamos a trabajar 5 filas, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y vamos a trabajar las 5 filas, igual son solamente varetas, 2, 3 cadenas, varetas, 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 varetas y varetas toda esta fila, vamos a ver que acabo de terminar esta fila, esta fila con el color amarillo, nuevamente pongo 1, 2, 3 cadenitas, regreso, vamos a regresar y hacemos nuevamente filas de varetas, filas de varetas, en total tengo que trabajar 5 filas con el color amarillo, ida y vuelta 5 filas, ahora les explico, voy a trabajar 5 filas con el color amarillo, con el color amarillo 5 filas, terminando las 5 filas con el color amarillo, yo voy a regresar al color chocolate, al color marrón, cuando termine con el marrón, voy a volver nuevamente con el color amarillo, son 5 vueltas por color, hasta ahí voy a trabajar, luego vamos a empezar a reducir, entonces yo regreso cuando mi tejido esté más avanzado del lado de la pierna, este lado de la pierna más avanzado, así es como se ve, estas son las filas que hemos trabajado, 5, 10, 15, 20 filas, hemos trabajado, ida y vuelta sin reducir, ahora voy a empezar a reducir, cada 3 o cada 4 filas, vamos a empezar a disminuir, tanto al comenzar como al terminar la fila, cada qué tiempo vamos a disminuir, cada 4 o 3 filas, depende como ustedes quieren que quede, si quieren más cerrado cada 3 filas, si quieren un poquitito más abierto, cada 4 filas, aquí tengo amarrado, mi hilo, tengo 3 cadenas, entonces como la manera de disminuir, aquí estoy comenzando esta fila, lazada pongo una vareta, ahí está, lazada, aquí en el siguiente punto vamos a poner un punto a medio terminar, siguiente punto, punto a medio terminar, aquí he disminuido un punto, luego paso al siguiente, hago vareta, hago vareta, hago vareta y continúo con vareta toda esta fila, vareta, vareta y así toda esta fila, aquí estoy a punto de terminar esta fila de la parte de la pierna y aquí vamos a reducir la lazada, paso al siguiente punto, punto a medio terminar, siguiente punto, punto a medio terminar, paso por estas 3 hebras, aquí hemos reducido, termino la fila, una vareta, una vareta más, aquí he reducido, ahora cada 3 filas voy a reducir, 1, 2, 3 cadenitas, volteo mi tejido y hago vareta, mi vareta, en el siguiente punto una vareta, siguiente punto una vareta, así, siguiente punto una vareta, esa es la manera de reducir, vareta y así, tengo que tener 3 filas de pura vareta y luego empiezo nuevamente a reducir, tanto al comenzar la fila como al terminar, ahora les explico, en total vamos a trabajar para la parte de la pierna, aquí tengo, fíjense, voy a trabajar 30 filas, después de las 30 filas vamos a poner la pretina, 30 filas, aquí cuántas tengo, ya tengo aquí esas 5, 10, 15, 20, me faltaría 10 filas, eso quiere decir que voy a terminar con el color marrón, las 5 vueltas, las 5 filas, perdón, con el color marrón, luego pondré el color amarillo, 5 filas, los puntos, las filas que me faltan, va a ir con reducción, cada 3 filas van a ir reduciendo, tanto al empezar como al terminar la fila, espero que hasta ahí esté entendido, yo voy a seguir avanzando y regreso cuando mi tejido esté más avanzado, y les muestro este lado de la pierna, desde esta fila que estoy señalando, con el ganchillo, desde aquí tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30 filas, desde aquí hemos ido reduciendo, entonces ahora lo que voy a hacer, vamos a hacer la pretina, vamos a colocar el color marrón, la pretina lo voy a realizar por 8 vueltas, con el punto elástico, vamos aquí, trabajamos la pretina, voy a dejar este punto, me paso al siguiente, dejando un punto, uno, una, dos, tres cadenitas, y vamos a poner varetas, vamos a poner toda esta fila de varetas, vamos a colocar varetas, este es un mameluco largo, grande, lo mejor de todo es que lo voy a poder utilizar el próximo año, el próximo invierno, por eso lo estoy haciendo grandecito, toda esta fila de varetas, hasta llegar a este punto, este último punto no lo vamos a tejer, aquí tienen toda esta línea con varetas, les había dicho que este último punto no lo voy a tejer, voy a poner 1, 2, 3 cadenas, ahora vamos a comenzar con la pretina, haciendo el punto elástico, aquí, vamos a comenzar haciendo la pretina, haciendo el punto elástico, entonces, lazada el primer punto, vamos a cogerlo por la parte de adelante, a ver, se destejió, por la parte de adelante, el siguiente punto, por la parte de atrás, siguiente punto, hacia adelante, siguiente punto, hacia atrás, siguiente punto, hacia adelante, siguiente punto, hacia atrás, siguiente punto, siguiente punto, hacia adelante, siguiente punto, hacia atrás, este es el punto elástico, siempre lo uso y este es un mameluco básico con solamente varetas, nada más, un punto hacia adelante, un punto hacia atrás, punto hacia adelante, punto hacia atrás, y lo mismo, seguiré haciendo hasta terminar toda esta fila, de culminar esta fila, donde he trabajado el punto elástico, aquí, 1, 2, 3 cadenitas, regreso, volteo, estamos trabajando, la parte de la pierna de este mameluco, volteo, vamos a voltear, y vamos a seguir con el mismo punto elástico, lazada, un punto hacia adelante, lazada, siguiente punto, hacia atrás, nuevamente, lazada, siguiente punto, hacia adelante, lazada, siguiente punto, hacia atrás, el siguiente punto está hacia adelante, vamos a cogerlo por la parte de adelante, el siguiente punto está hacia atrás, vamos a coger el punto hacia atrás, un punto hacia adelante, un punto hacia atrás, un punto hacia adelante, un punto hacia atrás, un punto hacia adelante, un punto hacia atrás, y lo mismo seguiremos haciendo por toda esta fila, seguimos trabajando con el punto elástico, y en total voy a colocar 8 filas del punto elástico, contando desde la primera fila, en el color marrón, desde ahí, aquí tengo 1, 2, con esta sería 3, me faltarían 5 filas, para terminar el lado de la pierna, y lo mismo, y lo mismo, entonces, acaba de terminar, y lo mismo, y lo mismo, acabo de terminar, todo el contorno de la manga estamos trabajando la manga puse solamente varetas todo el contorno varetas he cerrado esta vuelta y vamos a comenzar una vuelta más tres cadenitas y empezamos con una nueva vuelta puras varetas así de esta manera puras varetas todo el contorno son cinco vueltas que tenemos que tejer con este color marrón cinco vueltas con las varetas tengo ya cinco vueltas con este color marrón cinco vueltas vamos a vamos a amarrar amarramos y vamos a colocar cinco vueltas con este color amarillo cinco vueltas cada cinco vueltas vamos cambiando de color así de esta manera vamos a ir colocando esta es la manga tengo aquí treinta vueltas en la manga treinta vueltas para la manga aquí desde este punto he ido disminuyendo un punto al empezar un punto al terminar igual y lo he hecho cada tres vueltas he hecho disminución cada tres vueltas hacen disminución la disminución se hace al empezar y al terminar cada vuelta yo ya he trabajado les he enseñado en otro video entonces aquí tengo treinta vueltas en total ahora vamos a hacer la parte del puño vamos a poner el punto elástico voy a colocar ocho vueltas con el punto elástico entonces amarro aquí amarro mi hilo ahí y amarré entonces coloco tres cadenitas y hago una vuelta de varetas una vuelta de puras varetas así de esta manera una vuelta de puras varetas tengo una vuelta con varetas vamos a cerrar y ahora vamos a trabajar el punto elástico para el puño aquí vamos a a poner la pretina para nuestra manga esta es la manga vamos a poner tres cadenitas y vamos a empezar a trabajar un punto hacia adelante lazada siguiente punto hacia atrás lazada siguiente punto hacia adelante lazada siguiente punto hacia atrás lazada siguiente punto hacia adelante lazada siguiente punto hacia atrás lazada siguiente punto hacia adelante y el siguiente punto hacia atrás este es el punto elástico lo mismo vamos a tener que seguir haciendo hasta terminar esta vuelta esta es la parte de la manga voy a cerrar esta vuelta con el punto elástico cerramos y nuevamente 1, 2, 3 cadenas lazada, vamos a coger este punto por la parte de delante nuevamente lazada vamos a volver a repetir el punto hacia atrás lazada, el punto hacia adelante lazada, el punto hacia atrás lazada, el punto hacia adelante lazada, el punto hacia atrás así tenemos que seguir tejiendo hasta tener 8 vueltas con este punto 8 vueltas con el punto elástico para el puño muy fácil de hacer este proyecto no se olviden de compartir el video muestro las mangas terminadas tengo las dos mangas terminadas habíamos puesto para la pretina el punto elástico el punto elástico siempre recoge siempre recoge pero si ustedes desean que esta parte les quede más cerrado pueden reducir algunos puntos tanto al empezar como al terminar aquí está nuestra manga terminada de este lado y de este lado trabajado de igual manera tenemos nuestro cuello tenemos ya la parte de las piernas aquí aquí lo único que me faltaría hacer es colocarle los botones porque la abertura la tengo aquí de este lado los botones para los botones son unos botones medianos así chicos y los tengo en color amarillo y en el color marrón entonces uno va ahí en color amarillo uno en el color marrón así a ver perdón así de esta manera ya de lo contrario simplemente trabajan con un solo botón entonces vamos a ir colocando los botones con mi agujita de mano voy a colocarle los botoncitos con la agujita de mano y fíjense vamos a poner aquí acuérdense que aquí habíamos hecho un pequeño puentecito un pequeño puentecito entonces vamos a poner aquí un botón un botoncito pero el botón de aquí lo voy a poner en la parte de la espalda este botoncito ya me quedó este botón esta es la parte de la espalda volteé volteé nuestro tejido desde la parte de la espalda aquí tengo mi primer botón aquí donde hice el pequeño puentecito y ahora sí vamos a poner otro botoncito aquí ya en las piernas de este lado otro botoncito y así voy a continuar esto sería ya lo último para este mamelú dentro los botones ya cosidos esta es la abertura aquí ya he puesto los botones en su agujerito y así es como queda colocamos nuestro botoncito colocamos nuestros botones ya cosidos y nos queda así de esta manera este mameluco básico con la abertura en las piernas es muy fácil, es unicet acuérdense pueden tejerlo para varoncitos como para niñas según los colores que vayan a emplear yo como tenía material en color marrón decidí hacerlo en estos colores pero aquí, así es como me queda aquí está tenemos aquí las mangas la parte del cuello y así es como me queda este hermoso mameluco básico aquí en la espalda le coloqué un botoncito nada más porque acuérdense que en las primeras vueltas tenemos abertura en la parte de la espalda luego ya se va cerrado pero aquí está el botoncito aquí está la parte del cuello nuestras mangas, nuestras dos mangas la parte baja los botones ya colocados, las piernas ya ven ahí se cierra con el botón con el botoncito se cierra y así muy fácil de tejer este lindo mameluco ya puedo decir trabajo terminado espero que les haya sido fácil de utilidad este video tutorial de tejido recuerden compartir los videos síganme en todas las redes sociales para que puedan seguir viendo más de mis tejidos síganme en mis canales de tejido por youtube en mi página el arte de tejer con Irma Flores en mi Instagram en nuestro grupo de tejido así es como nos quedó entonces espero que te haya gustado este video tutorial te haya sido fácil y de utilidad no te olvides de compartir este video de seguirme en todas mis redes sociales síganme en mis canales de tejido síganme en mi página el arte de tejer con Irma Flores síganme en mi Instagram tengo muchos tejidos para compartir con ustedes lo único que tienen que hacer es compartir los videos que yo les voy dejando bien mis amores un fuerte abrazo para cada uno de ustedes nos vemos en un próximo proyecto en un próximo video